Yo no soy solo un propósito, antes de salir de los favoritos de abrirte Yo no voy a ir en el medio Aléjame mi amor, yo sé que aún estás quieto No va a querer en verdad, pares, soy perdón No soy chingre, yo no hay diversión Yo no voy a ir en el medio Alguien que corre, 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 corazón De los justos siempre fuiste más veloz Toma todo tranquilo, pero no sé ya Que mis ánimas jamás se volcarán El mundo es de los que sueñan muerto El mundo es de los que sueñan estando despiertos Porque su único límite es conquistar tu corazón Grupo ideal de México Yo no diré que no, no diré que no quiero Porque mis noches tristes Por ella yo muero Por ella yo muero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!